Amor y control, ese nunca, nunca se acaba, dice Escucha el mensaje chingao ¿Qué le hago comadre? Si es mi hijo, lo quiero ¿Cómo dice? Échale Roquera ¿A poco no Roquera? Que salió malandro, le llevo sus cigarros Oye Ahí está para el flaco ¿De dónde? ¿De dónde? Y luciendo arrepentido La base de los Unidos Taxis Unidos Sí señor Levanta la mano Taxis Unidos No te duermas En mi cabeza una gorra En mi oreja un arete El amor de Grisel Lo llevo en mi mente Y por siempre Hasta la muerte De parte de Joaquín Pugitivos Mil por ciento Amor objetivo Y sonido Para un rojo ¡Qué bonito es Lucho Perrucho! Lo publicó Goku Lo comentó Vegeta Los forasteros Andan por todo el planeta El amor de Padre No se cansa de dar No Oye Los pamelas El amor de padre y madre Ese no se cansa de dar Que a pesar de los problemas Familia es familia Y cariño es cariño Tiene que existir Mucho control Ya está bailando mi compadre la bomba Con Lupita ¡Qué bonita Lupita! Me gustan tus botitas Marcharse con su llanto Su laberinto Enfrentando Échenle Lupis La buena y en la mala Juntos caminando Y pensé mucho en mi familia La organización cruceros Oye la salsa carnal Amor y control Sentimiento Aquel muchacho Y mi pobre madre Dos personas Ahí está para Ulises DJ Carpaya De parte del Barón Rojo Tu lucho perrucho Ahí está para el puñeco ¡Oye! En una casa Tiene mucho control Y mucho amor Para entrar a la desgracia De los chocos sabrosos Por más discusiones que hayan dentro de tu casa Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren Pues tengo que ayudar a la rata parra O sea que Es mi hijo Tengo que ayudar a Johnny Tiene que ayudar a la desgracia Tiene mucho control Y mucho amor Ese pinche molleja ¡Oye! A la desgracia Que bonita salsa Mantén amor y control Siempre ante la pena Continuando la esperanza Otro cachondo Otro cachondo Para enfrentar a la desgracia Por más discusiones que hayan dentro de tu casa En una organización cruceros Por más que creas que tu amor es causa perdida Ten la seguridad de que ellos te quieren ¡Échale Sergio! ¡Échale Sergio! ¡Ese es tremendo Sergio! Cuantaba en la lista Que bonita Y cuanto amor Tiene que haber Venida casa Mucho control Y mucho amor Para enfrentar A la desgracia Mantén amor y control Siempre ante la pena Ahí está bailando la berroquera Caminando la esperanza Y la greñuda Pinche greñuda Me la debe ese greñuda Ni la impaciencia resuelve los sufrimientos Santo control Se va Amor y control Ese es Toluco Ese es Toluco Y no la bailaste Y no la bailaste Carga la chingada A la desgracia Las abas pide y pide Y no la bailaste Los mat докум basta Amor y control Amor y control Amor y control Amor y control Visita nuestro canal de YouTube Visita nuestro canal de YouTube Sonido Para un rojo Ay, güey Este tema todavía está chingón, güey Pues aguantame, ¿no? En el fondo musical Se aparece que estoy llamando a misa, carnal Este tema lo bailé el miércoles Allá con la rockera Allá en Guadalupita Chismoso Bueno La neta, este tema lo están poniendo como estreno Yo sé que no es así, pero bueno Así lo vamos a trabajar Un estreno simonero Para que toda la banda se ponga a bailar Ah, la de arroz con palitos Aguántame, güey Aguántame, güey Aguántame, güey Claro que sí, lo buscamos Lo buscamos, por favor Pa' chingones Pa' chingones La neta, arroz con palitos Sí, está chida Sí, sí Sí, claro, es correcto Sí Vamos a bailar un tema De mi compadre Mayín Claro que sí Ya se está viendo viejo el pinche Mayín, eh Bueno Bueno Vamos a bailar Para todos aquellos carnalitos Que según la situación Van cambiando de color Vamos a bailar Señoras y señores El tema que nos dice El camaleón Oye Qué bonita guitarra Dice Vamos cambiando de color Dice Dice